Hola que tal a todos y bienvenidos al segundo capitulo de Sheldered Esta vez vamos a continuar en donde lo dejamos Éramos la familia cafecito Ok, ya he estado probando otro tipo de forma de jugar Pero bueno, en la familia cafecito es en la que mejor me ha ido Así que vamos a seguir allí Ay Dios mio, suena bastante volumen, déjale bajo Ok, creo que ahí está bien para mi Muy bien, Pisto, utiliza una teoría para aniquilar a tus enemigos en combate Vamos a ver si podemos hacer eso Pero bueno, el papabueno es muy débil Lo tendría que hacer, ahí está la vomitona Ella es lo que la tendría que hacer El niño como está Niño, a ver las estadísticas Muy bien, que era lo que teníamos, ya ni me acuerdo 80, añadir combustible Porque es lo que veo que está faltando El papá está construyendo ahí algo Vamos a ver que era lo que teníamos Pendiente Nada de aquí Era reparar esto Ok, pero bueno Esta mona Se nos está muriendo Uy, integridad 2% Nos va a empezar a faltar aire si no lo reparo ya Poner traje Y ella necesita bañarse ¿Dónde tenemos la tina? Lucharse Papabueno dormir Arreglar Sí, ya No, yo no le puse a la mona que fuera a arreglar Yo estoy señalando al niño, pero la Como la mona está allí interviniendo Arreglar Vamos Tú vete a bañar Tú ve a tomar agua Los niños ahorita son los que están mejor Es lo que estoy viendo La mamá está vomitando por todos lados Y ahorita el niño va a ir a limpiar Este... ¿Está arreglando o se está bañando? No lo sé Ah, limpiar refugio El que está arreglando es acá arriba Muy bien Nos estábamos quedando sin... Sin filtro, creo Muy bien Ahí va a empezar a limpiar Sin máscaras para expediciones Creo que eran los que nos estábamos quedando Bueno, ahí está limpiando un poco Arreglando, perdón Ella sigue con su intoxicación Limpiando las porquerías que dejó su madre Después de eso Vas a tener que ir a usar el retrete Sí, a la de fuerzas Tú sigue el esclavo Lo vas bien Papá bueno es el que ahorita parece mejor Muy bien Niño ahí limpiando Todos los desastres que hacen todos Sobre todo la mamá Creo que ya terminó Vamos a ver qué podemos crear de objeto Me sigue dando las instrucciones Uf, ahorita necesito expedición Sí o sí O sea, no hay de otra Ando quedando en corto de expedición Necesito también mejorar la mesa Necesito metal, tubería, bisagra y cuerda Ok, ahorita que se despierte papá bueno Tú ponte a crear algo ¿Cómo andamos de esto? Tenemos dos máscaras nada más Necesitamos lana Tumbas no necesitamos enterrar a nadie Yo creo que ya también va siendo Ok, tenemos para hacer cemento Pero cemento estamos bien Lo que necesitamos es metal y madera Bueno, yo creo que ya va siendo casi tiempo De tener a alguien más en el equipo Vamos a que cree la bombilla Se lo vamos a poner aquí Ok Te vas a poner a comer Después de eso Tengo una miseria Pero no pasa nada Está dormido Ya nada más se mejore Este sigue dándole No hay problema Papá bueno, nada más te despiertes Vas a tomar agua Esto es como los sims Les puedes programar la siguiente acción Acción, día 9 Llevamos día 9 Uf, se está vomitando por doquier Otro foco Los focos me van consumiendo energía El combustible Y no he mejorado nada No tengo Necesito tuberías y válvulas Pero ya No, la eficacia Necesitamos Este, la eficacia Cableado y válvulas Ok Crear objeto No puedo ahorita Crear objetos Por más que los vean No los puedo crear Bueno Este, vamos a ver Papá bueno Preparar expedición Irá papá bueno Sin hacer nada Bastante bien Nada más papá bueno No me gusta llevarme Dos personas Podemos ir a la casa pequeña No, no, no Ya sé cómo Iremos A la escuela Pasaremos hasta acá Y Por si las dudas Nos desviaremos Para acá Tomando en cuenta Que vayamos a pasar Por esa casa Así Ok Es un viaje largo No hay problema Ahora sí hay que equiparle La maleta Esto es De ley Para que tenga Más espacio Un tubo Y la máscara Que ya tenemos pocas Necesitamos agarrar lana Confirmar Sí Tú párale a tu kermes Voy por agua Ok Tú Continúa allá arriba Aprovechando que tienes el track Tú ya te encuentras bien Tomas agua Y te vas de expedición Necesitamos los materiales De ya Voy a comer Expedición Preparar expedición Muy bien Podemos ir a Brooklyn Otra vez A Brooklyn Me encantaría la idea Pero No hay que confiarnos Ahorita tenemos una ciudad Bastante bien Nos podemos aprovechar De esos recursos Pero no No voy a ir Voy a ir hasta acá Voy a ir a Ahora sí que A buscar nuevas zonas Ay Sí cierto Pero esperen 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 No tengo más que una maleta No me conviene hacer ese Este viaje No Irás directo a lo que vas Irás a la Casa pequeña La granja No me acuerdo Si la dejé vacía Irás por acá Nada más A ver Qué nos puedes traer Nada más tengo una Una máscara de gas Así que Digo Antirradioactividad Así que este viaje Tiene que resultar Sí o sí productivo Si no El niño del soplete Me encanta Bueno Es la niña La golosona Todavía no ha habido Transferencia Podemos crear Algo Para de trampas No No podemos Combustible Como estamos So diario Punto 4 Tengo 9 En el inventario Buscar ubicación Jugar Para usarlo Me muero Por El letré Papabueno Llamando a base Hemos encontrado Alguien en esta Gasolinera Vamos a ver No sé si todavía Si sea recomendable Traernos a alguien más En caso de que Lo necesite Él trae un cuchillo Madre mía Madre mía ¿Cómo te va tío? Diablos Tienes muy mala pinta Veamos qué puedo hacer Al respecto ¿Es algo que te guste? Ok Tiene varias cosas Conforme vamos avanzando La gente va teniendo más Yo no tengo nada No tengo nada Que ofrecerle Ni modo Todavía no Me agarraste Papabueno no tiene fuerza No nos conviene Que papabueno Este Se pelee La lana Yo quiero lana ¿Qué es esto? Llave iglesia Puede funcionar No sé para qué El combustible Pues vamos a agarrar Todo 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 La pila La piedra caliza Dos llaves iglesas No sé No O sea Ahorita no Creo que no Creo que una está bien Agua No sé para qué No No estamos escaseando En agua Nos vamos a llevar esto Acá está usando el retrete Ok Ok Aceptar transmisión Buscar ubicación Muy bien No Todavía no lo estoy utilizando Uff ¿Qué es esto? Revisar el vehículo Ok Creo que como les había comentado Esto siento O es para irnos a otra ubicación Que va a estar muy bien O es para terminar el juego Todavía no lo sé Aquí creo que me pide la llave inglesa Creo esta figura Que están viendo Hasta la esquina Esquina inferior derecha Creo que es la llave inglesa Creo Llámenme Pero vamos a necesitar Muchas cosas Neumáticos Distribuidor No sé Un distribuidor Será de esos que venden Celulares No lo sé Motor de arranque Corrado Necesitamos muchas cosas Igual si las encontramos Veamos Examinar artículos Un osito de peluche Reduce el estrés En los niños Bueno Más lana Más cuero Cuerda Para hacer más Cueta Ok Dejamos La pila Que es el cemento Aquí hay metal Vamos a dejar La pila Vamos a traernos Metal Vamos a dejar El lente En mejora Y creación Vamos a traernos Dos palos Cubetas Podemos llevarnos Vamos a dejar El interruptor Y nos vamos a llevar Una cuerda Chips No Cemento El juguete Magnesio Se usa para Tablero De circuitos Vamos a dejar La piedra Caliza Y vamos a traer Tablero De circuitos Ok Ay Los tubos La comida La dejamos Por esta ocasión Si de cualquier modo Mandé a la mona Creo que los tubos Es lo que nos estamos Escaseando más Vamos allá Este Debo de llevar Tiempo De cuanto llevo Porque Yo digo que En 15 minutos Lo acabo Porque Me estoy Tardando Muchísimo En mis videos Ok Vamos a Es que Muy bien En cierto aspecto Creo que vamos bien Ahí está El cagón Este De Tomasito Aceptar Buscar ubicación Si tu sigue O sea Tu mientras más Cosas Mejor Y aprovecha Que está esta cama Buscar ubicación Veamos Que necesito Para la bolsa Otra vez Nylon Nylon Es lo que necesita Nylon Creo que si llevo Por ahí Ya después Pues puedo hacerme Este maletero Más grande Con mismo Nylon y cuero Que otras cosas Tenemos después Una cocina decente Una despensa Mediana Para más objetos Para más comida Perdón Cajón mediano Un buen baño Pero esto es A nivel 3 A nivel 4 Especial No sé que sea de especial Nivel 4 Hasta podemos hacer Una máquina De discos Ok Y se ve interesante Se ve bastante interesante Todo lo que podemos hacer Mejorar Puedo mejorar Algo de aquí No No puedo mejorar Nada Necesito metal Y de acá El cuero No puedo mejorar Nada Papá bueno Encontró más cosas Vamos por el cuero Vamos por el metal La madera Esta era la cosa Que nos hacía falta No sé si dejar La llave inglesa Herramienta para extraer tornillos Aumenta la velocidad De reparación Y creación Podría ser muy bueno Agarramos otra de lana Agarramos más cuerda Pero es que el nylon Siento que si lo necesitamos El motor Es para el vehículo Una cubeta Ay Dios mío Estoy decidioso Dejo o no dejo La llave inglesa No 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 Siento que es El combustible Uy no lo quiero dejar Vamos a dejar El tablero de circuitos Quiero el nylon Siento que me voy a arrepentir De dejar esos tableros De circuitos Y solo por un nylon Que igual ya no me puedo Encontrar más Bueno Vamos a dormir al niño No esperense Primero Necesita comer Muy bien El niño necesita Ducharse y comer Ducharse Comer Se encontró unos extraños Vamos a ver Que interesante Hay en la gasolinera Con los extraños Igual esto nos peleamos No pero no quiero matar A nadie Eso casi No y ella tiene un arma Oh la espera un segundo No tengo nada Para comerciar Mejor me voy Tengo muy buena Destreza No me alcanza Ni aunque quiera Al menos que tenga Más destreza que yo Vamos a ver los artículos Aquí había comida No no me conviene nada De lo que tenemos No puedo llevarme Tampoco más Ni modo Sigue Sigue tu camino Hijo Ahí vamos Examinar artículos Ella llevaba La llave iglesia Hubiera dejado La llave iglesia Vamos a ver Ah pues ella Llegó al mismo lugar Donde yo Que tonto Que tonto No queremos involucrarnos Con nadie más Ahorita Muy bien Ella se va a llevar Todo lo que yo no Pude llevar Necesito mejorar Bien Bien ya me voy Bien ya me voy Mejor ¿Qué? ¿Qué? Dios mío Se están peleando No 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 Escapa 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 Dios No queremos Peleas Si derrota No me interesa Ahorita No me interesa Pelear No estamos Surgidos de cosas Necesitan reparar La cama No No viene llegando Nadie Arreglala de una vez Y arreglas de acá Después Ahí va La golosona De golosona Uy 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 Yo creo que la cama Puede esperar Eh Ok Aceptar transmisión De ahí Busca la ubicación Está comiendo Ahorita me interesa Que Que A lo mejor Arregles allá No me importa Que no duermas No Que el equipo Se Muy bien Los niños Que ni les quito Su traje Antirradiación Una bombilla Nos llevamos Esto La comida No me puedo Llevar nada más Realmente Ya voy casi Full No me he encontrado Cosas de las que tengo Ok Van a firmar Si Ok Día 10 Décimo día No tienen Ni horario De sueño Ni nada Ya llegó No me trajo Mucho En sí El viaje De ella No fue Muy productivo Bueno Ya traigo Cosas Para hacer Las máscaras Ah Subió De nivel De la percepción Si El viaje De ella No fue Tan Productivo Voy a dormir El viaje De en sí Fue productivo Subimos Subimos de nivel En la percepción Al parecer Muy bien Sí Bastantes cosas Crear objetos Vamos a crear Las máscaras O un diario Día 10 Este lugar es como el infierno en la tierra Pero siempre da alegría ver a alguien con una sonrisa en la cara No puedo dejar de pensar en el pobre diablo que nos encontramos en la expedición No había comido nada en cuatro días Y se le notaba La desnutrición es uno de los muchos peligros a los que nos enfrentamos aquí afuera Y yo no traje comida Pero pues necesitan reparar la cámara Así que Él necesita comer después de crear una máscara para salir Se está poniendo difícil el juego Y mientras menos cosas Mientras menos materiales Como ese viaje improductivo de la puchurringa No nos conviene Ahorita lo voy a mandar otra vez de expedición a Papabueno Es lo mejor que puedo hacer Muy bien Ahí están los niños creando Tengo bien esclavizados a estos niños Pobrecitos Son Son los que se encargan de las cuestiones técnicas de todo el hogar Agustible Traigo bastante Otra expedición Papabueno No hay de otra Papabueno donde Ya investigamos por allá Sería conveniente Hacer este recorrido Vamos hasta la casa pequeña de acá Y nos vamos Por acá Tengo muy poca agua Y no ha llovido Una banderita por aquí Para que haga esto Me parece lo mejor Equipar Dije no Equipar Nos llevamos ¿Qué podemos Ofrecerle a un desconocido? Tenemos esclavo Por si Por si lo podemos Ofrecer a un esclavo Circuitos Tenemos también muchos Pero no me interesa Cambiarlos ahorita Ok Tenemos arena Vamos a pensar en En que nos vamos a encontrar Un desconocido Y vamos a poderle cambiar Algo de eso Vamos a empezar A hacer negocios Y arriba Los niños Esclavizados Mirábamos bien No Esperen Esperen Papabueno No ¿Cómo cancelo Una expedición? ¿Cómo cancelo Una expedición? Sí Perdón Perdón Hice algo mal No le equipé la maleta No sé si me descontaron Toda el agua Que iba a consumir Sí, sí me la descontaron Ni modo No llevaba la maleta La La cagué brutalmente Desperdicié el agua Y gacho Quiero que ya lo hubiera dejado Ni modo No Sigo teniendo el agua Muy bien hecho Ok Ay, qué bueno Vamos Un poquito más para acá Así Me interesa irme así No sé por qué A mí me lo están marcando Allá en rojo Así mero Ok Perdón Se me olvidó equipar Esta maleta Equipar Equipar Sí me quitaron la máscara Entonces no puedo hacer Otra vez el viaje Hasta que No haga la máscara Desperdicié el objeto Crear objeto Máscara Triste Qué triste Pero Hay que estar bien atentos Al hacer este tipo de cosas ¿Qué hace el niño? Vente a beber agua Beber agua y dormir Es lo que debe de hacer el niño Rapa bueno Pues ya se nos cansó No alcanza a mandarlo a tiempo Crear objeto Otra máscara Ya no tengo plástico La cagué La cagué muy feo Ni modo Puedo darle una mejorada Nada ¿verdad? A esto Mejorar No Nada puedo mejorar Levántate Vas a tú Hacer la expedición La expedición Que iba a hacer Hasta acá Y hasta acá Creo que cada vez Estoy haciendo la expedición Más larga ¿Nos quedamos así? Sí Vamos a hacerlo así Equipar Equipar Necesito hacer armas No sé cómo hacer armas Equipar Y nos llevamos ¿Qué vamos a comerciar? La arena Y nos llevamos Un clavo Por si tenemos que comerciar Algo con alguien Dormir Te amo más princesa Está durmiendo Pero necesitas beber agua Agua que Ojalá yo Lento Próximamente Porque ahorita No puedo ni limpiar Ni puedo mandar Al niño A dormir Crear objeto No puedo crear Nada de esto Una ducha Pero ya la tengo La trampa La puedo crear La trampa Por si las raciones De comida Esperen Vamos a ver si puedo Crear la otra La más pro Bueno Aunque esa me atrapó Un mejor animal Vamos a crear esta La pequeñita Vamos a aceptar La transmisión Ve y busca la ubicación Realmente siento Que ya necesito Alguien más En el grupo A la vez Y a la vez no Necesito también Que ya debería De ir preparando Esto Pero no Todavía no Igual y estoy garantizando En vino Ver a la cereza Vamos a examinar Los artículos Tráete la comida Tráete esto Tráete esto Tráete esto Tráete tú Tráete todo Tráete más clavos Podemos comerciar más clavos Es un fusible Esto igual puede servir La cinta Y el cemento Es todo Bien Creo que nos está saliendo Bien todo Vamos bien Niños reparando Los niños Aquí los tengo Llevamos 10 días Me está agradando Y no me he garantizado Un green over ¿Qué es esto? Abrir carpeta Saco de dormir 40 Ah miren Aquí nos dice Las estadísticas La ducha La tengo al 100 La cocina Ahorita Y el saco para dormir Es lo que se nos está jodiendo Oh De haber sabido antes Informe ¿Qué es esto? Abrir contador ¿Qué es esto? Contador ¿Qué? Geiger ¿Qué será esto? ¿Lo de la radiación? Posiblemente Muy bien El niño va a regresar abajo Creo que están exigiendo combustible ya Vamos a añadir combustible Muy bien Transmisión Y busca la ubicación Y añade combustible Y crear objeto Podemos Otra máscara No Nos salta el plástico Escalera Igual nos puede servir la escalera Para crear Ah Pero no tenemos Qué triste Mejorar ¿Qué necesitamos? Vamos a ir pensando en esto La bisagra La bisagra Y las cuerdas Entonces en cada exploración Tubería, bisagra y cuerdas Es lo que hay que traer Para tener ya en la mesa de trabajo Nivel 2 Diseminar artículos Más comida Cementito El plástico Se nos está agotando ¿Verdad? Entonces Circuitos Dejamos el circuito Nos traemos los plásticos La cinta Ok Creo que lo demás Ando bien No puedo Llevarme esto Dejo la cuerda No Bien Está lloviendo Uf Uf Muy bien hecho Ya con eso Estamos garantizando agua Ve A ver A lo mejor podemos comerciar Con esos tipos O unir No Todavía no hay que unir a nadie No sé qué piensen ustedes Tienen cuchillo Comerciar Vale Está claro que ninguna Está de su mejor forma Muy bien No me interesa No me interesa No me interesa nada Las semillas Se utilizan para En el macetero Pero yo no tengo macetero ¿Cómo? 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 ¿Cómo haré un macetero? A ver Maceteros 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 No veo Que haya un macetero Como dijo ella Macetero Aquí está Hasta nivel 4 Uf No Pues eso está Difícil De hacer todavía La radio Suena por ahí En fin Sí Vamos a especializarnos En En subir Este En mejorar Hay una transmisión Ve y búscala Sí Yo sé que estás Exauto Niño Despiértate Vete para acá Deja dormir a tu hermano Muy bien Mejorar Por más que lo vea No puedo mejorar nada Por triste que parezca Clavo ya llevo Los clavos pues me los traje Ahora sí que Muy random Siento que debo dejar el fusible Para llevarme Este borrador Goma Se usan creaciones La goma es importante Para las máscaras De oxígeno Ay Estoy en una desidia Me voy a dejarlas De arena Vamos a traer La goma Confirmar Sí No espérate No puedo llevar nada más Clavo no Confirmar Ok El niño que está despierto Que puede mejorar Es que no puedo mejorar nada No puedo ahorita Por más que vea No puedo mejorar 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 Muy Gacho esto De no poder hacer Sentir que no puedes hacer nada El baño ya debería de cambiarlo Pero no tengo suficiente material Hay también para golpear Cosas Bueno En fin Genial Una caja de juguetes Pues vamos a poner al niño Vamos a sacarle una expedición El niño se irá solo Ah pero no se puede ir Sin su traje Devolver traje El niño no puede ir Con un traje Y no me gustaría mandar Al niño de expedición No mejor pongamos A arreglar cosas Mejor Que era lo que Ok El saco de dormir Se podrá mejorar Pese a Pese a que está durmiendo Ahí el papabueno Ok Lo quitó Una casa pequeña Vamos a ver Se arman los golpes Vaya Así que no soy el único Por aquí Parece ¿Qué dicen? ¿La reclutamos? ¿O no la reclutamos? Podría ser un gasto De comida Ay no lo sé Difícil decisión Muy muy difícil Reclutar o no reclutar A la francesa No 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 Tiene un nombre Muy común No me gustaría Vamos a reclutarla Por el bien del video Bien Uff Me dieron muchísima inteligencia Creo que hice algo muy bien Bueno Ahora tenemos una extra Aquí Ay bastante comida Cosas que Un fusible Más clavo Es el único Que nos podemos traer Que dice Que chiringa Ha aumentado Su inteligencia Ahí Investiga Ya tenemos Una nueva mona Vamos a ver Que tal nos va Con esta nueva mona Vamos a mandarla De inmediato Si se queda ahí No se puede cerrar Ya me está cayendo gorda Vamos a ver Primero No podemos crear Y si se toman Las pastillas estas Las De antirradiación Igual no me importa Que llamara Tomar antirradiactivos Ey 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 ¿A dónde vas tú? No, no, no Eba muy feliz El mono No sé Dónde iba No podemos unir A nadie más En el opense Tienes un buen sitio Donde quedarme No es fácil Encontrar No, todos quieren Este Rechazar Ok Yo me estoy viendo Con gente Que tiene Armas Los ositos No hay nada De lo que De lo que llevo No hay nada Que pueda combinar Y si hemos encontrado Buenas cosas Vamos Este Ya creo Ok Preparar expedición No Francesa 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 Aquí está la francesa Miren nada más Pues es que encontré Otra ciudad Con razones Ahorita ella va a estar Examinando todos los lugares Me interesa mandar a ella Acá Y acá Así de simple La voy a equipar Con su tubo Y como ya le hice Tomar antirradiación Puede irse así Sí Total No me interesa mucho Si se muere La verdad ahorita Es como que El chivo expiatorio ¿No? No Ahí está Arreglándola Y aún más Ok Sí Ahorita ella va a estar Encontrando muchas cosas Que se vaya a duchar Realmente ya debería De hacerla regresar Es lo que digo Es lo que digo No puedo traer más cosas Por más que vea No me sale lo que yo quiero La goma La tabla La cinta El nylon La cuerda No sale ninguna de las cosas Que hemos ido a examinar Es que no tienes tanto caso No ha caído nada Ahí en la trampa Vamos a ver Ya que encuentre algo Algo chido ¿No? Oh miren Un tipo Hola ¿Estás bien? Vamos a comercial Se enojó el tipito Se enojó No quiso nada Ok El generador Vamos a arreglarlo Y el filtro de agua Todo Está bien La cocina Vamos a arreglarla Todo Hay que tenerlo bien Ya que estos No están haciendo Nada productivo Entre comillas Y no puedo construir Máscaras de gas Ahí están Pues todo parece tranquilo Por el momento Ya nada más regrese La tipa de expedición Nos va a traer Bastantes cositas Se está metiendo Todos dados Se ha encontrado Bastante Ve y busca Ubicaciones Miren Este está A todo dar Oh la tipa Encontró Cosas Miren Encontró la máscara Esto es bueno Ya tienes Para tu siguiente viaje Vamos a que se traiga comida Porque pues ella Está de incordio Traete esto Y arena No me interesa Más el circuito Ok Bien Salió bien Su expedición Encontró una máscara Para la siguiente expedición Examina los artículos Más comida Una tabla Me interesa mucho La lana La lana También me interesa Para las máscaras Pero ya tengo Bastantes cosas Aquí interesantes También Un clavo Debería de haber dejado Los clavos en algún momento No sé por qué los traigo Para comerciar Mala decisión Ok Pues vean Ahí están Lo tienes al lado ¿Qué puedo hacer con él? Ah La mona Se va a hacer Unos extraños Vamos a ver ¿Qué logro con la francesa? Igual podemos comerciar Algo bueno ¡Ay Dios! Dios Ya se mueven En manada ¡Uf! Cuidado Hay que tener Cuidado con eso ¿Eh? Hay que Tener cuidado Con los extraños Por lo que estoy viendo Impresión Pude haber muerto No lo sé Vamos a A Vamos a Mandar a papá Bueno también Con una pastilla Antirradiación Tengo cantidad De cosas Sí Vamos a negociar Ella tiene un botiquín De primeros auxilios Un botiquín Me interesa La cuerda también Hay clavos ¿Qué te parece? ¿No? ¿No los quieres? Comercial No, no quiere los clavos Al parecer Quitamos la cuerda Y comercial No No le interesa Comercial ¿O cómo? No, no, no Volver Eso quiero No puedo ¿Qué le tengo que dar entonces? Te doy un clavo ¿Lo quieres o no? No quiere Te doy todos los clavos Entonces vale verga Vete Sáquese Órale Pues no quiere clavos Ok Vamos a beber agua Y vamos a ver ¿Qué nos dice? A ver Abrir el almacén ¿Qué nos dice Lo de antirradiación? Las pastillas Dice Pastillas Medicamento que reduce Y previene eficazmente Los síntomas Del envenenamiento Por radiación Nada más Es lo que dice No 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 Ya tú ya Bueno Me da miedo Se puede morir Otra vez la francesa Saludos viajero Vámonos a escapar Puede ser más rápida que yo Tiene un cuchillo Eso es lo peligroso Ok Ya debería de mandar De regreso A Cuchurringa ¿Dónde está? Ya viene de regreso No hay tanto problema Qué triste No pueden hacer nada Están aquí como que A la espera de Tómate la pastilla Antirradiación Y vete de expedición Igual y tiene que ser Al revés Pero yo por ahí Leí que Primero era esto Si miren Encontró Buena ubicación Pues vamos allá Ah pero yo no tengo No vamos cerca Porque yo no tengo Maletín Así Nada más Una choza Un embalse pequeño Wow Vamos por lo que dejó ella Confirmar Equipar Nada más Ok Vamos para allá Nada más Espero que regrese La La Puchurringa Esta ¿Qué esperas? Bebe agua Miren Vamos a hacer mucho Ahorita Vamos a crear Otra habitación Hay que aprovechar El gato está El gato tiene hambre El gato que no me ha servido Para nada Por el momento Ahorita te doy De comer Mi nino Bien No Vete Escabullete de ellos Ya van gato O sea Apenas lo mando a construir Y ya le dio sueño A todos los demás Sueño construir Vamos a hacer de comida 15 Pero ahorita la La francesa Nos va a traer algo Necesito hacerlo Tratando a construir Ya tengo dos personas Bien Bien hecho Ay Tiene bastante buena percepción Trajo comida Trajo la máscara Trajo la máscara Vete a dormir Perdón No te duermas todavía Tomes Duermes Llegó también La Puchurringa En su largo viaje Subió bastante Su percepción Sabemos Muchas cosas Estuvo bien Ya también llegó Que se la trae Y que se la cargó La tristeza Después de ducharse El niño Ponte a crear cosas Hijo Las máscaras Creo que solo voy a poder Crear dos Y acá Acá como va La creación Bien Está Dormida Después de bañarse Obviamente Se va a ir a duchar Después de ducharse Se va a ir a dormir Perdón Vamos a crear Otra máscara Necesitamos Esas expediciones Uff Creo que se intoxicó Otra vez la Puchurringa No entiendo por qué Crear objeto Llegó Papabueno ¿Qué me trajo entonces? No me digas que el viaje Fue en vano El viaje Fue en vano El desgraciado No se paró En ningún sitio Qué triste Haber salido Normal Vamos a ver el diario Y nos vamos a retirar Después de esto Y el diario nos dice Hoy he encontrado Una mano cercenada En el pomo De una puerta Parecía haber sido Cercenada por un tipo De láser De gran potencia Me pregunto ¿Qué le habrá pasado A su dueño? Órale Un láser No sé Que nos estamos Involucrando Bueno gente Por hoy lo vamos A dejar aquí Tenemos una nueva Recluta No nos fue Prácticamente Muy bien Pero Hemos encontrado Dos ciudades Cercanas Podemos estar Trayendo recursos De ahí Pero bueno Nos estamos Involucrando con grupos De gente Ya todos van armados Conforme pasa el tiempo Yo siento que nos vamos A encontrar con gente peor Vamos a dejarlo Por el momento allí Espero les haya gustado El video Y nos interesamos En el siguiente capítulo Hasta luego Ah no Pero primero Para que vean O sea me salgo Sí, sí, sí Guardar Y salir Vista Lleva siempre Una máscara de gas Ok Bueno Nos vemos En la siguiente Hasta luego Adiós Adiós Gracias.